de la Junta Departamental, Leo. Sí, va a haber una interpelación a la Intendenta Carolina Cose en la Junta Departamental. El temario propuesto es muy amplio. Va desde el semanario ABC, la programación de TV Ciudad, los gastos de TV Ciudad, la irradiación de un programa de TV Ciudad en una pantalla gigante, el presupuesto, lo que se ha gastado en contratar las transmisiones de la NBA. Hay mucha cosa. El miembro interpelante va a ser el edil del Partido Nacional, Diego Rodríguez, con el cual estamos ya en contacto. Bienvenido, Rodríguez. No lo estamos escuchando, Rodríguez. A ver si tiene silenciado el micrófono, Edil. No, no. Ahí lo escuchamos. Se ve que era un tema de acá. Gracias. No, por favor, le decía buen día para todos. Es un gusto. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, buen día. ¿Cómo va a plantear esta interpelación en la cual, en principio, parece haber muchas cosas? ¿Hay un núcleo conductor, un eje conductor? Sí. Primero, decir que el miembro interpelante va a ser el edil Javier Barrios, quien habla como coordinador de bancada, que estamos ahora informando y expresando lo que va a ocurrir. Y como tú bien decías, Leonardo, la intendenta, a nuestro entender, está utilizando la intendencia como plataforma política por distintos hechos que vinieron sucediendo, como, por ejemplo, para recordar un poco lo que fueron aquellas cartitas alusivas en los 50 años de la Fuerza Política Frente Amplio, en donde la propia intendenta se hizo presente en distintos comités de base, diciendo que iba a utilizar esas donaciones para las ollas populares con personal de la intendencia. O aquel mural que se pintó en el cementerio de La Teja, en donde, obviamente, es un predio y un cementerio público, en el cual está prohibido realizar ese tipo de acciones. Bueno, la intendenta se hizo presente sacándose fotos y celebrando tal actividad. Ni que hablar lo que es el canal TV Ciudad, un canal público, pago con los recursos de todos los contribuyentes de Montevideo, que, sin duda, se dedican en distintos programas a bajar línea y utilizarlo como un comité de base televisivo. Esto realmente es así. Y, por lo tanto, estamos entendiendo que es bueno que la intendenta Carolina Cose le explique, más allá del legislativo departamental, a todos los vecinos de Montevideo qué es lo que se está haciendo con los recursos que, bueno, obviamente, que pagamos mes a mes. Por lo tanto, consideramos que la intendenta se aparta de lo que son sus funciones y se dedica a hacer una especie de campaña diferente a lo que tendría que hacer, como, por ejemplo, es llevar los servicios básicos a los barrios, porque si salimos un poco de lo que es el centro, Ciudad Vieja, el cordón y la zona costera, realmente existen dos Montevideos, en donde existen barrios completamente abandonados, sin servicios básicos, donde la intendencia no ingresa, sin iluminación, sin saneamiento, sin servicios de limpieza. Bueno, ahí es donde se tiene que enfocar la intendenta, que para eso la mayoría de los montevideanos le dio, obviamente, el voto para que se encargue. Por eso nos parece sano y conveniente que la intendenta comparezca a esta interpelación a efectos de, bueno, explicar por qué se está utilizando la intendencia como plataforma política. Rodríguez, respecto al tema de TV Ciudad, ¿cuáles son los criterios que usted está manejando para decir que el canal baja línea? Entiendo, por supuesto, a dónde apunta y cuál es el debate que está allí, pero si uno va al fondo de la situación, la designación de las autoridades no se da de manera muy diferente en TV Ciudad que en TNU, en Canal 5 y, en definitiva, después entran a tallar, digamos, las definiciones que van tomando cada uno de los directores en sus respectivos ámbitos de trabajo. ¿En base a qué? ¿Cuáles son los criterios que se van a utilizar para decir, acá se está bajando línea y acá no se está bajando línea? Bien, yo los invito, y te agradezco la pregunta, Nicolás, invito a todos los televidentes y a ustedes también a que vean lo que son la programación en el área central de TV Ciudad. Por ejemplo, el programa La Letra Chica, por nombre de apellido y sin dudarlo. En la carta orgánica, es decir, en la carta de fundación de TV Ciudad, que yo la estuve compartiendo por redes sociales, dice que está expresamente prohibido hacer proselitismo político. Si ustedes ven el canal, principalmente lo que es ese programa, La Letra Chica, constantemente se está bajando línea contra el gobierno y las políticas que viene desarrollando. No es el fin del canal TV Ciudad realizar este tipo de acciones. Hay que recordar también, por ejemplo, lo que fue el primero de marzo, cuando el presidente Villacalle Pau se hizo presente en el Parlamento. La intendenta coloca una pantalla gigante en la explanada de la intendencia de Montevideo, generando ruidos molestos a distintos vecinos que nos hicieron llegar su preocupación y su molestia para pasar lo que era el programa La Letra Chica, porque se lanzaba ese día la programación. Obviamente mirábamos los videos y no había absolutamente nadie mirando la pantalla, lo cual nos parece también un gasto innecesario y obviamente es eso que yo te decía, Nicolás, de que consideramos que se baja línea. A ver, tú puedes observar lo que son los programas en los medios públicos y hay pluralidad, hay diversidad. En este caso, constantemente, está sesgada la cancha hacia lo que es la administración del Frente Amplio y entendemos que no, primero que no está dentro de sus cometidos del canal, hacer este tipo de programas políticos que bajan línea. Yo no tengo miedo en decirlo, realmente son programas que constantemente se dedican a perseguir al gobierno y criticar lo que se hace o no se hace. Por lo tanto, nos parece innecesario y el canal se tiene que dedicar, como yo bien les decía, a realizar contenidos que tengan que ver con lo que es la actividad de Montevideo. Por otra parte, está bueno también informar que al canal TV Ciudad, en este presupuesto que está a estudio en la Junta Departamental de Montevideo, se le destina 5 millones y medio de dólares por año, incluido las restricciones. Cuando, por otro lado, dentro del plan de nutrición infantil ABC, que tanto la internet a costes se facta, le destina solamente 500 mil dólares, es decir, 10 veces menos de que se le destina a TV Ciudad. Pero después hay que escuchar de pedir renta básica, de prioridades, de que lo urgente es la gente, pero después cuando vamos a los números fríos, esto no es así. Y por lo tanto, continuamos. Sí, perdón que lo interrumpa Adil, pero no me queda claro, porque usted dice que no es el cometido del canal de TV Ciudad tener un programa que hable de cuestiones políticas. Usted dice que baja línea, pero ¿usted no está de acuerdo con que tenga programas periodísticos, TV Ciudad, o que tenga informativos incluso? No, claro. Mirá, a mí te agradezco, Ignacio. Mirá, inclusive he tenido varias entrevistas con los periodistas de TV Ciudad sin ningún problema y siempre les he dicho lo mismo, hasta públicamente, en vivo, he dicho que el problema no es con los trabajadores ni mucho menos con los periodistas. El problema es con la cabeza de la administración y los programas, no periodísticos, sino los programas políticos que tiene el canal, como es el caso de La Letra Chica, que, insisto, constantemente se dedican a hacer proselitismo que está prohibido en la carta orgánica de fundación del canal. Obviamente no estoy en contra de los trabajadores, ni de su función, ni mucho menos. De hecho, el noticiero de TV Ciudad es de muy buena calidad, cuenta con muy buenos profesionales y nunca lo voy a cuestionar. Lo que sí cuestiono es el tinte político que se le da a un canal público pago con todos los recursos de todos los montevidentes. Rodríguez, los periodistas de La Letra Chica, incluso también productores, han dicho más de una oportunidad que han invitado integrantes del gobierno que lo hacen frecuentemente a integrantes de la coalición multicolor y que se han negado a estar en el programa. Entonces, eso también nos hace un poco que la falta de presencia del gobierno, que sea por su propia voluntad, que no están yendo a ese programa. Bueno, más allá de a quién invitan o a quién no invitan, Bueno, pero es importante porque si no invitaran se podría pensar que tienen ese sesgo marcado que usted dice, pero en realidad si los invitan y no van también ahí, ¿Y a quién invitaron y no fueron? ¿Lo hicieron público o dijeron a quién? Bueno, yo no lo recuerdo en este momento pero sí lo han dicho, ¿no? Es fácil saberlo en minutos. Bueno, a ver, habría que preguntarle a las personas que fueron invitadas por qué no concurrieron. Obviamente, si me pregunta a mí, yo considero que está bueno que vayan porque también está bueno que se dé el debate pero insisto, está por fuera de las protestantes del canal. Me parece que es un tema que hay que rever, es un tema a analizar, es un tema a estudiar, ni que hablar lo que tiene que ver ahora con el contrato que se celebró por parte de Ciudad con la franquicia NBA en donde se nos manifestó que aquí en comisión la secretaria general o la OT y se nos manifestó que eran confidenciales esas cifras del contrato en donde también nos parece que bueno, es innecesario el gasto que si bien ya lo sabemos nos parece que sobrepasa lo que son las verdaderas necesidades y funciones que tiene que hacer la Intendencia. Pero insisto, acá quiero dejarlo bien claro, el problema no es con los trabajadores de Ciudad sino con la cabeza y la administración y el tinte político que se le da por ejemplo en el programa La Letra Chica. Usted decía recién que TV Ciudad tiene un presupuesto de 5 millones de dólares es decir, en un eventual gobierno del Partido Nacional de la Intendencia de Montevideo ¿se mantendría TV Ciudad? ¿seguiría existiendo como un canal o usted cree que la Intendencia no necesita o no es prioridad tener un canal de televisión? Eso es un lindo debate para dar si realmente la Intendencia necesita un canal de televisión en este caso obviamente público y que va para todo el país. Nos parece que es un lindo debate para dar ver obviamente si necesitamos Montevideo necesita un canal si esos recursos como yo bien le decía y usted decía Leonardo de 5 millones y medio de dólares por año es lo que nos sale a todos los montevidianos tener un canal que en realidad hay que ver qué es lo que aporta obviamente si aporta cultura es bienvenido si aporta información es bienvenido si aporta temas relacionados a Montevideo para informar para dar a conocer yo creo que es un lindo debate y es un lindo tema para analizar por ejemplo en lo que es la departamental nacionalista del Partido Nacional en un eventual gobierno que nosotros obviamente estamos trabajando para recuperar Montevideo sin duda creo que es un buen debate para dar si es necesario o no TV Ciudad si tú me decís hoy en día usted tiene una posición usted tiene una idea ¿cómo? usted tiene una idea sobre este punto ¿personal? sí yo creo que no yo creo que tener un canal y gastar lo que se gasta en TV Ciudad por parte de todos los contribuyentes hoy si me pregunta no es una prioridad para mí para el Edilio Rodríguez no es una prioridad ¿y eso aplica también para Televisión Nacional? ¿o para Canal 5? bueno eso habría que preguntarle a los que son a los integrantes del gobierno y al Ejecutivo yo integro la oposición dentro de Montevideo por lo tanto me remito a lo que son mis funciones está bien lo que pasa es que cuando se da ese tipo de discusiones que en este caso es verdad vinculada a algo departamental a mí me surge pensar en una discusión más grande sobre el sistema de medios públicos en general y cómo se definen las autoridades en cada caso en otros gobiernos de TV Ciudad no habían estado señalados con la misma otras direcciones perdón de TV Ciudad no han estado señaladas de la misma manera que ha estado señalada esta en particular lo cual me hace pensar que en definitiva termina teniendo que ver con quién está a cargo del canal y ese pensamiento también corre para TNU o sea cada vez que cambia un gobierno cambian los directores y cambia la impronta del canal y siempre estás preso de que eventualmente el canal pueda ser utilizado de manera más explícita o más sutil para un uso político eso se cambia si se da una discusión sobre cómo encarar los medios públicos en general y cómo deben estar conformadas las respectivas direcciones y no atarlas a los vientos políticos que pueden fluctuar y hoy a usted le molestan y mañana capaz que no porque de repente el Partido Nacional gana la intendencia de Montevideo entonces no deberían marcarse en ese tipo de discusión más global a estar discutiendo el tema de la pantalla gigante o si salió determinado tape o no salió determinado tape Sí, a ver me parece Nicolás que es un lindo debate para dar me parece que está bueno dar el debate si por ejemplo se trazan políticas públicas en materia de comunicación y de información en lo que tiene que ver tanto en lo departamental como en lo nacional también hay que recordar que Frente Amplio durante 15 años cuando ingresó a lo que son los medios públicos cuando accedió al gobierno hizo una barrida importante de periodistas y de programas que ya estaban al aire y también puso gente de su confianza Sí, y pasó lo mismo y pasó lo mismo ahora por eso por eso yo te decía Nicolás que está bueno dar el debate pero por ejemplo generar políticas públicas generar para adelante que no se por ejemplo programas que se miden que midan y que sean interesantes y de interés para la sociedad obviamente eso eso es medible está bueno por ejemplo que se mantengan pero me parece que es un debate después cuando tú me decís bueno a ver si entramos en si la pantalla lo que pasa es que todo eso Donico es plata de todos nosotros si no te afecta o no te molesta que se tiren los recursos de todos nosotros así a mí realmente sí yo cuestioné la dirección anterior y cuestiono esta dirección actual porque insisto cuando se salen de sus funciones se gasta lo que se gasta se destina lo que se destina de recursos me parece que es un despilfarro que yo al menos y la bancada del partido nacional no lo va a aceptar y obviamente con nuestra función de contralor lo vamos a estar marcando y diciendo constantemente pero después si en TNU si en TV Ciudad se limpia se barra se cambia no se cambia me parece que ese es otro debate para dar y ver también cuál es la finalidad de los medios públicos a mí me parece que es una buena herramienta Leonardo cuando me preguntó qué me parece a mí TV Ciudad yo hoy no comparto que el canal que la intendencia tenga un canal sí que obviamente existan medios públicos está bueno y bueno después habrá que dar el debate pero no lo comparte hoy Edil no lo comparte hoy en este momento por las críticas que está planteando o nunca estuvo de acuerdo con que la intendencia tenga un canal público yo lo que cuestiono son los gastos que se hacen en el canal y también me pregunto y les pregunto y por eso digo de generar un debate mucho más profundo si es necesario que la intendencia tenga un canal de televisión me parece que está bueno dar ese debate para usted no para usted no tiene que tenerlo para mí hoy la intendencia es innecesario tener el gasto que tiene en lo que tiene que ver con TV Ciudad es innecesario ¿y qué pasaría si el gobierno municipal fuera por ejemplo del partido nacional sería igual no necesitaría tener un canal de televisión bueno como le respondí en la anterior pregunta claro pero nosotros obviamente estamos trabajando para ganar el gobierno departamental y hay que dar la discusión yo estoy hablando a título personal pero yo pertenezco a un partido y ese debate lo tenemos que dar en el partido nacional a ver si es necesario o no es necesario tener un canal Rodríguez le vuelvo un momentito al tema de la letra chica que usted mencionaba recién sobre el sesgo partidario porque sobre los nombres las personas que no han ido al gobierno como le decía sería bueno que si se cuestiona a un programa también el gobierno participe de ese programa entre las personas que no han ido según nos decían desde la producción no han ido integrantes de Cabildo Abierto ninguno de los que se ha invitado y ministros por ejemplo no ha ido Martín Lema Pablo Bartol Daniel Salinas ni Irene Moreira todos invitados según lo que nos están diciendo entonces también así digamos si no se ven a veces figuras del gobierno quizás no es porque no se los invita sino porque deciden no participar sí pero son dos cosas distintas primero habría que preguntarle a todos estos ministros y legisladores que no quieren participar ¿por qué? y segundo una cosa es no querer ir y otra cosa es lo que se dice y se hace en un programa son dos cosas distintas yo insisto con lo mismo me parece que todo ámbito de debate de información y de comunicación es bienvenido después habría que preguntarle a estas autoridades del gobierno por qué no quisieron ir pero es un programa que claramente baja línea es un programa netamente político con un sesgo vertido hacia lo que es la fuerza política frente amplio y hacer una contraoposición a lo que es el gobierno tanto en lo departamental como en lo nacional yo insisto capaz que yo estoy viendo otro programa pero cada vez que veo el programa de letras chicas nos podrá gustar más nos podrá gustar menos podemos estar de acuerdo no podemos estar de acuerdo podrán ir los invitados no podrán ir ese es otro tema que insisto habría que preguntarle por qué no van pero es un programa que baja línea constantemente y está por fuera de las funciones del canal eso es así y es innegable si me lo quieren discutir están en todo su derecho y también los propios periodistas que integran el programa hasta se ha dado un debate hasta un poco focoso por la fe con uno de los conductores pero a ver nos parece si también vamos a lo que son los gastos de publicidad de TV Ciudad esto es una respuesta que me dio la intendencia qué casualidad que a todos los medios en donde pone dinero es en donde trabaja alguno de los participantes de la letra chica bueno acá no hay casualidades insisto es un programa político que baja línea que está fuera de las puertas detrás del canal y que quien habla no comparte porque no son las funciones para lo que fue creado el canal Rodríguez para el cambio de tema si me permite para llegar y cerrando y concretamente sobre la intendenta Carolina Cose y la comparecencia mañana ante la Junta Departamental en carácter de interpelación usted sostiene desde su partido que la intendenta usa la intendencia como una plataforma político electoral pero por el otro lado se la ve a la intendenta defendiendo constantemente su gestión en lo que tiene que ver con el plan ABC con la generación de puestos de trabajo de oportunidades en el marco de la pandemia también se la ve en una relación muy cordial y muy cercana al presidente de la república se han reunido varias veces para atender la situación de emergencia sanitaria en lo que tiene que ver con la capital en lo que tiene que ver con los gobiernos departamentales a lo que voy es que esta crítica constante a la gestión de la intendenta no parece ser la misma sensación que se ve en el vínculo que tiene con el gobierno central que por cierto es de su propio es de su mismo partido también usted considera que hay una diferencia ahí en ese vínculo no a ver yo celebro que la intendenta en realidad celebro que el presidente de la república reciba a todos los partidos políticos y a todos los integrantes de los partidos políticos a todos los legisladores a los intendentes a los ediles a los alcaldes yo celebro que hacía mucho tiempo es decir hacía 15 años que eso no se veía eso es una realidad nos parece muy bueno y muy sano que la intendenta coordine con el presidente de la república distintas acciones en el marco de la pandemia pero eso es una cosa y otra cosa es el uso y bueno y a veces abuso que se hace de la gestión con los recursos de todos los contribuyentes yo no por más que se se reúna con el presidente Luis Lacallejo de cual yo también entero el mismo partido después lo que es su gestión como intendenta nosotros consideramos que deja mucho que desear y que vemos algunas falencias estamos dentro de nuestras funciones como legisladores y como contralor de Montevideo de marcar y decir en lo que no estamos de acuerdo pero que se reúna con el presidente obviamente lo celebramos nos parece sano tanto para la democracia que es una linda imagen pero eso no quita que después haya despilfar en determinadas áreas no se estén cumpliendo con sus funciones creemos que está utilizando la intendencia como plataforma política en distintas zonas de Montevideo no están llegando los servicios básicos que la intendencia debe brindar hay un montón de temas relacionados a lo que son las funciones como intendenta que la misma no está realizando ahora lo que son las acciones en conjunto perdón no para terminar porque es el tema de fondo es el de la interpelación de hacer el uso de la intendencia como plataforma política en una democracia no es lógico que la persona que se postula un cargo lo asume luego trate de hacerlo lo mejor posible para que sea plataforma política para su partido para sí mismo ocurre con las empresas públicas ocurre con los intendentes que muchas veces se postulan luego a la presidencia hemos tenido candidatos que han sido desde ANCAP o desde desde la UT o desde ANTEL han salido también a ser candidatos luego no formado ¿cuál es el límite para eso que ve usted? porque me parece que tiene su lógica también en una democracia sí el límite es el abuso del cargo ¿usted cree que el coche abusa? sí por supuesto una cosa a ver si tú me preguntás Leo como bueno si se usa como plataforma política lo podés mostrar con tu gestión si a ver ¿cuáles son las vamos a ser bien claros para que la gente entienda cuál es la función de un intendente más allá de administrar los recursos de la intendencia a mí me interesa que tape los pozos que ponga iluminación en los barrios que limpie la zona a ver Montevideo ¿ustedes creen que está limpia? ¿ustedes creen que poniendo un bolsón al lado de un contenedor se soluciona el problema de la basura que hace 31 años el Frente Amplio no lo puede solucionar ahora si coche me soluciona el problema de la basura en 5 años vaya que es una buena plataforma política ahora no utilizar lo que es la intendencia para hacer campaña política o para mostrarse internamente dentro de sus fuerzas políticas a ver ir a un comité de base leer una cartita alusiva a los 50 años del Frente Amplio y decir que todas esas donaciones las va a utilizar con recursos de la intendencia eso no es proselitismo ir a sacarse una selfie con el expresidente Tabaré Vázquez en un muro público eso no es hacer proselitismo eso está dentro de una función de una intendenta a mí me parece que no entonces me parece que la mejor forma de utilizar un cargo público como plataforma política es hacer buena gestión no utilizar los recursos o los medios de la intendencia insisto para mostrarse internamente y ver que se está utilizando los recursos de todos los contribuyentes en pos de algo más para adelante creo que si tú me preguntás de vuelta yendo de vuelta a la pregunta tuya Leonardo la mejor plataforma política de cualquier dirigente es su gestión que no es este caso Diego Rodríguez vamos a seguir con atención la interpelación gracias por esta entrevista con mucho gusto gracias a usted y a las órdenes gracias muy amable bueno vamos a hablar de un tema que ayer gracias a ustedes